Hola, hoy voy a entrevistar a la ingeniera Dayana Andrade, que estudió en la Universidad Salesiana y es ingeniera electrónica en telecomunicaciones. Te voy a hacer unas preguntas sobre tu carrera. De acuerdo. ¿En tu familia hay más ingenieras que te motivaran a escoger esta carrera? Sí, ingenieras, mujeres, tanto mis tías como mis primas, sí, sí tengo ingenieras que han estudiado en la ingeniería. Pero principalmente si hablamos de motivación, quien me motivó a seguir mi carrera es mi papá, quien trabaja al igual que yo en la empresa eléctrica Quito, quien ya tenía conocimientos y me conversó y me motivó a seguir la carrera de ingeniería electrónica. Ok. ¿Cuáles son tus aspiraciones con respecto a tu carrera? Mis aspiraciones son seguirme preparando, tanto, seguirme preparando, estudiando acerca del lugar donde yo trabajo. Siempre es importante tener más conocimientos para seguir preparándome y para seguir avanzando y tal vez obtener mejores puestos laborales. En estos años, ¿cuál sería tu mayor logro obtenido dentro de tu carrera? Mi mayor logro obtenido dentro de mi carrera, yo te puedo conversar lo que es, yo estoy a cargo de lo que es el sistema de radiocomunicación. Este sistema de radio brinda el servicio de comunicación entre los ingenieros del centro de control y los operadores que se encuentran en el sitio de trabajo. Entonces, ellos utilizan este sistema de comunicación para operar y esta grabación se guarda en los servidores de la empresa eléctrica Quito, que graba las comunicaciones y ellos se respaldan con el trabajo realizado. Ok. ¿Cuando empezaste tu carrera tuviste algún problema por ser mujer? Sí, yo comencé a estudiar en la este. Cuando yo comencé el primer semestre de la universidad, éramos dos mujeres y como 30 compañeros varones. Entonces, nosotras las dos veníamos del colegio del Santa María Eufrasia y éramos físico-matemático. Pero los demás compañeros venían de colegios técnicos y tenían un poco más de conocimiento para comenzar la ingeniería. Entonces, cuando el profesor en el aula me hizo una pregunta a mí, yo supe responder de que no tenía conocimiento al respecto y que él me explique. Al momento de yo responder con no sé, el profesor se molestó tanto que me dijo, ¿qué hacen las dos mujeres de aquí en la clase? ¿Por qué no se van a aprender cosas de mujeres? ¿Por qué primero no aprenden a cocinar, a lavar, a planchar? Y una señora estaba pasando, trapeando el pasillo del laboratorio donde estábamos recibiendo clases. Y decía, vaya, ayúdele primero a que aprenda a trapear a la señora. Que la señora le enseñe a trapear antes de que ustedes estén en mi clase. Entonces, yo estaba, yo sinceramente me puse a llorar, me salí de la clase, me fui al baño y estaba llorando. Y esta persona, este ingeniero, estaba a punto de acabar con el sueño de seguir mi ingeniería. Yo abandoné la ESPE y comencé de nuevo en la Salesiana. Pero esta persona no le impidió que yo cumpla mis metas de que me gradúe como ingeniera electrónica. Lo que sí me arrepiento es no haber tomado acciones legales al respecto, pero nadie impidió que yo me realice como la profesional que soy ahora. ¿Y dentro de dónde trabajas? No, no, dentro de donde yo trabajo no existe ninguna discriminación como mujer. Siempre nos han tratado equitativamente. ¿En tu lugar de trabajo has sentido que te discriminan por ser mujer? No, en el lugar de trabajo nunca me han discriminado por ser mujer. Siempre nos han tratado equitativamente tanto hombres como mujeres. Y ante cualquier inconveniente, la escritura siempre han sabido comprender. Ok. Si tuvieras la oportunidad de seguir otra carrera, ¿cuál sería y por qué? Si sería una carrera distinta a la ingeniería que yo ya estudié, sería algo como que comunicación social. Porque me gusta siempre expresarme y contar mis experiencias. Como te estoy contando a ti, me gusta contar las experiencias a las demás personas que les puede enriquecer mis conocimientos. Qué interesante. La última. ¿Nos podrías compartir algo personal? Una anécdota sobre tu carrera. Ya, una anécdota personal. Antes de yo estar a cargo de este sistema de red de comunicación que te comenté anteriormente, yo trabajaba igual de líder de proyecto realizando la instalación de paneles fotovoltaicos. Este proyecto también lo realiza la empresa eléctrica Quito. Es una obra social que se hace. Entonces, yo fui a instalar con un grupo de técnicos paneles solares por Yoha. Nos quedamos cinco días a dormir ahí, sin internet, sin teléfono, sin ninguna comunicación. Entonces, la experiencia más linda que yo tuve a nivel laboral es que cuando la gente que nunca en su vida había tenido energía eléctrica en medio de la montaña, se encendían las luces después de haber terminado de realizar la instalación. Ellos se sentían muy felices, comenzaban a bailar, conectaban al tomacorriente por primera vez una radio. Entonces, se sentían muy felices. Esa fue una experiencia súper linda de mi trabajo. Qué bonito. Gracias, Dayana, por estar aquí. Y en otra, en alguna otra oportunidad nos volveremos a ver. Adiós. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Dayana. Chao.